Se me diga por nada, no me cae como el rey Yo te pongo a pasar por aquí, en la quimbo y aquí la acción Me diga por nada, no me diga por nada No necesito nada, no me digas No me prestas en el sol, no me digas No necesito nada, no me digas No necesito nada, no me digas No necesito nada, no me digas